Lamentablemente en estos años de crisis que está pasando el país, ¿no es cierto?, que de público conocimiento, los niños volvieron al trabajo, volvió la explotación del trabajo infantil de los empleadores, ¿no es cierto? Había mermado un poco eso en él y esa tendencia y lamentablemente ahora apareció otra vez. Sí, sí, se redujo una gran cantidad, ¿no es cierto? O sea, al salir la ley de penalización contra el trabajo infantil, o sea, la 26.847, ¿no es cierto?, los empleadores tuvieron mucho cuidado, o sea, como yo siempre comentaba, comenzaron ellos a terciarizar, ¿no es cierto?, o sea, no tenían los niños trabajando en sus propios talleres, en su carpintería, sino que entregaban a sus papás una X cantidad de sillas, o mesa, lo que fuera, en muebles, y lo terminaban en sus casas, que obviamente terminaban trabajando los niños, la familia completa, ¿no es cierto?, pero hoy por hoy están de vuelta la impunidad total, volvieron los chicos y cuando vos planteás la situación a los empleadores, te dicen, bueno, que el gobierno les dé algo, nosotros les estamos dando de comer. Y esa no es la cuestión, ¿no es cierto?, porque si realmente quieren trabajar, poder ayudar a estas familias tienen que comenzar con los mayores, con los adultos, ¿no es cierto?, con los padres, mamá, quien fuera, un humano mayor, pero no los niños. O sea, nuevamente los niños de rehenes, de los adultos, ¿no es cierto?, vos ves chiquitos de 6, 7 años metidos en hornos de carbón, sacando los carbones, siendo que eso es algo que ellos lo, o sea, penetran, ¿no es cierto?, en sus pulmones, ellos aspiran ese polvo, ese polvillo negro que vos ves a esos nenes y apenas ves sus ojitos, ¿no es cierto?, o sea, la parte maderera, la parte ladrillería es impresionante, o sea, el niño que trabaja en la ladrillería, un chico que a futuro no tiene un porvenir, ¿no es cierto?, un trabajo no puede tener, adquirir un trabajo en blanco, ya que es un chico que sufre muchísimas alteraciones en su físico, sobre todo en la columna, y al hacerle un examen preocupacional, obviamente que ninguna empresa lo va a tomar como un trabajo en blanco, ¿no es cierto? Se está peleando hoy en día por una ley en la provincia del Chaco que un poco cargue duramente sobre estos empleadores que utilizan niños, ¿no? Sí, mirá, es una iniciativa de la diputada Liliana Espojaric, es muy necesario que se apruebe esta ley para que podamos nosotros resguardar la integridad física de ello sobre todas las cosas y para que los empleadores realmente tomen conciencia y yo creo que una vez que empiecen a sentir lo que significa una multa, ¿no es cierto?, sobre ello van a ver de otra manera por qué el niño no debe trabajar. Bueno, nosotros tenemos un número telefónico que recibimos la denuncia, que es el 4453801, lo pueden hacer ahí o en la página de Facebook también, en Consejo Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, o sea, de hecho, estamos recibiendo muchísimas denuncias de la parte, ¿no es cierto?, de la página del Facebook, y como Facebook también en la parte de, o sea, mensajes y un montón de otras formas, hermanos, ¿cierto?